Diego Herrera, aquí en el consultorio del Doctor Dos Santos. Bueno Diego, nos vas a explicar esta nueva aparatología que luce espectacular. Uno no la quisiera usar, pero es importante que este. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Bien. La verdad que sí, es un equipo, la verdad que tiene todas las funciones que un ecógrafo moderno tiene que tener. Antes los modos de diagnóstico eran modo color, el modo M, y se fueron comparando los distintos tipos de Doppler, pulsado, continuo, pero este equipo tiene las herramientas que tiene cualquier ecógrafo moderno, como el ecodoppler pulsado, perdón, ecodoppler tisular y una nueva tecnología que se llama STRAIN, que nos permite ver realmente, adelantarnos a situaciones que antes solamente se veían cuando el paciente ya presentaba un deterioro de la función de su corazón. Bueno, esto está disponible a partir de ahora aquí en el consultorio. Exactamente, ya puede venir y vamos a utilizarlo con mucho gusto. Bueno, explicarle o decirle a la gente los turnos, cómo tienen que efectuarse. Los turnos se dan a través de la Secretaría del Consultorio, que es Dayana, nuestra secre, y ellas haremos los estudios generalmente los días viernes y después iremos viendo de acuerdo a la demanda si vamos a incorporar más horarios o más días. Así que se llama ecocardiógrafo. Exactamente. Bueno, mucha suerte. Gracias. El nuevo ecocardiógrafo ya disponible aquí en el consultorio del doctor Santos a través del médico cardiólogo Diego Herrera.